Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. Desde Olanchito le vamos a dar a conocer a la población que ya se comienza aquí la temporada de Navidad. Estamos a pocos días de entrar al mes de diciembre y vamos a ingresar a una casa, el cual nos han permitido la familia Reyes Zap poder realizar este bonito reportaje para que la población se conozca, ¿verdad? Que esta es una de las primeras casas que son iluminadas con lo que es esta temporada navideña. Señora, ¿cuál es su nombre? Elvira. Doña Elvira Azar. Sí, doña Elvira Azar. Sí, cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva usted en realizar este tipo de trabajo? Mire, yo tengo más de 30 años de siempre tener el portal. Y después me fui extendiendo poco a poco y ahora ya la casa nos dio oportunidad de salir a Cajú. Aunque en estos momentos usted ha comenzado solamente a hacer la decoración, pero en esta ocasión el nacimiento no lo han hecho. No, porque estoy esperando, porque somos católicos, espero yo que la iglesia empiece para ellos también. Para saber cuál es el que van a hacer. Sí, sí, después del día de la concepción. El trabajo realizado también nos dan a conocer qué tipos de adornos son los que se han utilizado. Pues sí, aquí hay muchos adornos bonitos, ¿verdad? Que vamos comprando año con año, que van saliendo nuevos. Nosotros vamos comprando y vamos guardando y así vamos decorando la casa. En su mayoría los adornos son comprados en el mismo país y algo otro vienen desde Estados Unidos. Pues aquí tengo unas hijas en los Estados Unidos también que me mandan con tiempo, también me ayudan a comprar allá cosas bonitas y me las mandan para que yo ponga la casa bonita. Aunque manifiesta que son muchas las personas que le visitan y algunas familias enteras. Sí, es bien visitada, vienen a tomarse fotos, vienen aquí, bastante gente me viene a visitar cuando los niños han fotografiado aquí con los... Y a ver también el trabajo que usted, ¿en cuánto tiempo usted realiza este tipo de trabajo? Pues dos semanas. ¿Dos semanas llevamos? Sí, dos semanas llevamos, sí. Si falta el portal. Entre lo más importante que tiene esta familia en realizar este tipo de trabajos es que aún no se pierde la tradición. En sus hogares, estos famosos árboles. Pero son de árboles, de ramas, sí. Que antes las hacíamos, las borramos con algodón y ahora siempre tenemos un arbolito que ve así como antes. En la decoración realizada dentro de esta casa han dejado un espacio para realizar lo que es el famoso portal. Aquí en ese ladito hay para un portal que no le han puesto tampoco. Y acá... O sea que ahorita se viene comenzando con este trabajo. Sí, estamos comenzando. Ya después, ya, ya, después de la concepción ya empezamos con la... Con los nacimientos que le decimos, ¿verdad? Los portales. Las cámaras de HCH Televisión Digital ingresaron hasta dentro de esta vivienda, donde manifestó que ellos cuentan con un árbol blanco y también un portal. Bueno, aquí tenemos un árbol blanco, entero y un portal también que es blanco. Todo lo ponemos así en blanco, adornos blancos y todo para ese... Desde este pedazo es como de nieve, ¿verdad? ¡Unito! Sí. Acá tenemos Santa Claus, otros conos y todo así de... Acá tenemos, en la que a Mesita hay un pueblo, ¿verdad? Ahí sí hay hasta el portal. Doña Elvira Zapp, pues, junta a su familia, realizan siempre estos trabajos con una tradición de 30 años. Con la cámara de Eric Llanes y la edición de Gerardo Cruz, retornamos con ustedes a los estudios.